Chicos, y aquí en el Coliseo Manuel Bonilla, me encuentro nuevamente con Marco Limón. ¿Cómo estás, Marco? Sí, chévere. Él es el creador, mira, de todos estos personajes que le pusimos los Avengers peruanos. En vez de comprate los muñequitos ya clásicos, comprate pues a Miguel Grau, llévate a Quiñones y a todos los personajes nacionales. ¿Cuánto está más o menos, Marco, si quieren llevarse? Este, los personajes cuestan 50 soles cada uno. ¿50 soles cada uno? Claro, por internet. Por internet. Y este es tu número, ¿verdad? Claro, ese es mi correo y mi número. En esa página se encuentran todos los trabajos. ¿Y en qué es? ¿Dónde está? ¿En Instagram, YouTube? En Facebook. No, en Facebook. En Facebook. Ok, ya saben, chicos, yo me voy a llevar a Grau esta vez. Así que este es el que me llevo. Y ya saben, chicos, llévenselos a Avengers. Pero bueno, ¿se gustan, Johancito? Tan chévere, ¿no? Vamos a ponerlo bonito para que lo puedan ver. Ahí está. Buena. 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 Ahí ya vamos, ¿verdad? Buena. Buena.